Mañana comenzará a disputarse el cuadro principal de la Copa Colsanitas, el torneo de tenis más importante del calendario nacional. Entre las raquetas internacionales están cuatro checas, una de ellas Petra Tseskova, quien obviamente fue recibida y entrevistada por nuestra Zora Pitácova. Germán, Petra es número 85 en el escalafón mundial y esta es la tercera ocasión que viene a jugar a Bogotá, ciudad que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer porque ha estado siempre muy ocupada en las canchas. Ella es Petra Tsetkovska, es tcheca como yo y viene a Colombia para luchar por el título de la Copa Colsanitas que se juega en Bogotá. Je mi 24 let a momentáne soy 85 en mixte, es que se tolgebríčku. Su objetivo para este año es claro. Somos que no hubiera querido jugar, no hubiera podido jugar, pero mi meta es irse al final del año 50. Aunque es la tercera vez que está en Colombia, por su trabajo no ha podido conocer nada de las bellezas de las cuales yo sí he disfrutado. Ráda bych niso viedela, dígame, que por su trabajo no ha podido mucho más tiempo que en el año pasado. ¿Y qué piensa Petra de la fama de niñas lindas que tienen las tenistas de la Europa Centro Oriental? Tak, to zera, fakt, no, no puedo ver nada de eso, pero creo que es mejor que son hechos, que no hubiera sido mejor. Petra, que jugará su primer partido en el club El Rancho ante su compatriota Sandra Zahlavova, intentó hablar algo de español antes de despedirse. Pues si la podré ver, Noticias Uno, la red independiente. Chao.